Feliz Domingo para todos. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo sexto de San Marcos. Nos muestra la incredulidad de los paisanos de Jesús, aquellos que lo conocen desde niño, desde joven, y que ahora tienen mucho trabajo en reconocer que hay algo nuevo, algo único, algo trascendente, algo maravilloso, en esa persona que creen que conocen. Vamos a tomar con el favor de Dios tres enseñanzas de este hecho. Primera, ¿por qué los paisanos de Jesús, la gente de su pueblo, cree que lo conoce? Pues, ¿por qué Jesús ha estado con ellos? A veces se habla de la vida oculta de Cristo, porque explícitamente los evangelios nos mencionan que cuando el Señor tenía unos doce años de edad, fue a Jerusalén, que fue la situación aquella en que los papás no lo encontraban. Y después se vuelve a hablar de Él, apoyándonos en San Lucas, cuando tenía unos treinta años de edad. Entonces, esos dieciocho años a veces se han vestido como de un cierto misterio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esos dieciocho años? ¿Se fue a dónde? ¿Quién le enseñaba? ¿Tal vez estuvo en la India? En la India, especulaciones de esta clase sirven para producir libros que luego se venden bien. Sirven para producir películas de cine que católicos y responsables van a ver, con lo cual financian a los enemigos de la iglesia en la medida en que son maestros de la confusión. Pero si miras la sencillez del texto de hoy, te das cuenta que no hay nada demasiado extraño. Simplemente estaba ahí. Era uno más, uno más del pueblo. Era el hijo del carpintero o del artesano. Sus parientes, hombres y mujeres estaban ahí. Por eso sentían que lo conocían, porque estaba ahí. Entonces, de por Dios, dejemos ya esa tontería de que ¿dónde estuvo Cristo? ¿Dónde aprendió? No. Estaba ahí. En la sencillez más grande, la más grande grandeza. Así que, bueno, primer punto de enseñanza. Segundo, Jesucristo, Maestro de las Naciones, Jesucristo, Salvador del Mundo, ha crecido en la mayor sencillez. Eso lo demuestra el texto de hoy. Las lecciones más importantes, a veces no hay que buscarlas tan lejos. Tal vez las lecciones más profundas que Dios quiere darte están muy cerca de ti, están en tu casa, están en la sencillez de lo cotidiano. No necesitamos cosas exóticas, no necesitamos cosas lejanas. En lo más sencillo, en lo más simple, en lo más humilde, en lo más cotidiano, Dios nos habla. Y si luego miramos las parábolas de Cristo, nos damos cuenta que el Señor se esforzó para que nosotros tuviéramos esa misma capacidad. Fíjate que las parábolas nunca nos presentan cosas rebuscadas, no. Nos presentan escenas cotidianas. Es decir, que así como Cristo aprendió a ver en la sencillez tantas cosas, así Cristo quiere que nosotros aprendamos a leer nuestra vida desde su sencillez. Entonces, primera enseñanza, dejar esa tontería de los años de la vida oculta y que dónde aprendió y dejemos de darle plata a la gente que se hace millonaria, con la morbosidad religiosa de tantos católicos. Segundo, Dios nos está hablando en la cotidianidad. Dios nos está hablando en la sencillez. Y tercero, ¿cuántas maravillas habrá en las personas que tienes muy cerca? El Papa Francisco lo dice en su encíclica sobre la santidad. Sí, es posible que tengamos tú y yo, es posible que tengamos verdaderos santos, grandes santos, a nuestro lado. Y no nos hemos dado cuenta. No nos hemos dado cuenta. Y ahí está la grandeza de Dios. Así que tomemos estas enseñanzas y aprendamos del Evangelio a valorar eso que es tan humilde y donde el Dios grande nos muestra sus preciosas enseñanzas. y ahí está la grandeza de Dios. Y no nos hemos dado cuenta.